El que quiere puede La cosa tan mala, me aseguro que busca en cuenta Y si se cae el cielo, baño por la tormenta La cosa tan mala, me aseguro que busca en cuenta Si tú crees esa locura, no vas a poder Que te caramellate, no te sé bien Cuando la colgante suena una oficina Si es cabrón, se te vende Y a por el corazón, se te vende A ti no quitaría el campo Que nada va a seguir Si quieres violar, te lo deseo ¡Eh! Si conmigo salen, salen, que se ganen, ganen ¡Eh! 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 Si conmigo salen, salen, que se ganen, ganen El que quiere puede ¡Eh! Si conmigo salen, salen, ganen La cosa tan mala, me aseguro que busca en cuenta Y si se cae el cielo, baño por la tormenta La cosa tan mala, me aseguro que busca en cuenta ¡Eh! 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 La cosa tan mala, me aseguro que busca en cuenta La que busque cuenta, la que busque la gente La cosa está mala, me la aseguro que busca en cuenta Todo tiene su final, hoy en día para tus problemas La cosa está mala, me la aseguro que busca en cuenta